Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio número 16 con el NBA 2K 16, 16-ception, Karim Jackson y este es nuestro cuarto de juego, si lo podemos llamar así ya los había mostrado en el episodio de antes, pero vean la camisa que tenemos todos, swag, hashtag yoloswag y vean a quien tenemos en la tele, a la hermosa, inigualable, por favor, cásate conmigo, Rachel Domita, la conductora de 2KTV, la tenemos en la pantalla, Karim Jackson, dando sus movimientos, ojo, que tienes novia, Karim, Yvette, no la olvides, este es el primer episodio del Road to All-Star Game, vemos que los aficionados nos tienen considerados como el octavo jugador que debería estar como escolta, como base, que obviamente lo mejor sería como base en el All-Star Game, tenemos que sumar aficionados, sería genial también para tener la conexión con Rachel Demira y otros jugadores, otras leyendas, vamos a intentar llegar al All-Star Game, ya sea concurso de mates, de triples, que de triples no creo que me convoquen, al de rookie sophomores creo que sí voy a ir, o bueno, que ahora ya es World Stars contra los Estados Unidos, que nosotros estaríamos en los Estados Unidos, pero bueno, nos vamos de lleno al gameplay y nos enfrentamos a los Milwaukee Bucks, que tienen un equipo muy interesante, joven, entre ellos Jabari Parker, Michael Carter, Williams, Giannis Antetokounmpo, Greg Monroe, que lo trajeron en la agencia libre, pero vemos cómo pasamos de todos esos que estábamos mencionando, y el mate de Karim Jackson, demostrando sus habilidades, Road to All-Star Game, vamos por él aquí sacando los manubrios de Handles, sigo sin saber cómo decirlo en español alguien, por favor, dígamelo, debería ir a más al parque a jugar, no, literalmente al parque, no al parque de NBA 2K, y ven aquí, intentando correr la jugada que nos preparó nuestro entrenador, Eric Gordon, también sacando un poco de pasos de baile, pero vemos cómo pasamos, y cambiando de mano, fenomenal la definición de Karim Jackson Frequency Vibrations, cambiando de mano, qué complicado eso, y con la marca, nadie más y nada menos que el temible Greg Monroe, un monstruo para conseguir rebotes, aquí otra vez intentando llevarnos a Michael Carter Williams, pero le damos el balón a Anthony Davis, que no es la mejor posición del campo para Anthony Davis, pero esto sí es lo mejor para Anthony Davis, el pick, el roll, y el alley-oop, la pareja dinámica, el dúo dinámico, Batman y Robin, Wisin y Yandel, porque si yo soy un Wisin Angel, Wisin y Yandel, a mí que no me gusta nada el reggaetón, pero bueno, seguimos la siguiente jugada, vemos cómo pasamos por detrás de Torek Evans, pedimos la mesa para tres, cachín, triple, y Karim Jackson dice, aquí no pasó nada, aquí no hay nada, siguiente jugada, vemos aquí dándole vuelta, fenomenal, el pase para Anthony Davis, qué jugada, qué jugada, qué jugada, qué jugada, qué jugada de Karim Jackson y la ceja, Freaky y la ceja, demostrando de qué están hechos, qué buen jugador se está convirtiendo Karim Jackson, y vean aquí viendo el bloqueo, Alexis Aginsa tiene carril, pide permiso para despegar, se le concede, y Alexis Aginsa, fenomenal, grosero, el mate tiene los brazos largos y aquí para él eso fue como una bandeja sencilla, aquí vamos por el rebote defensivo, no, no lo conseguimos, maldición, déjame conseguir el rebote, que por cierto, si están viendo los estadísticas que tengo ahí arriba de la pantalla, es un partido terrible para mí, fallando muchos tiros, perdiendo muchos balones, no sé qué me sucedió y este debería ser el comienzo del All-Star, el Road to All-Star Game, pero vean aquí, se nos abre el camino, mujeres, señores, primero, ¡toma! 911, ¿cuál es su emergencia? Sí, Karim Jackson está asesinando a todos con mates como esos, el molino fenomenal, grosero, aquí le robamos el balón a Michael Carter-Williams, hacemos la finta del tiro, y Anthony Davis se encarga de que ese balón esté en las redes, que entre suavemente por la canasta, vean a cómo empujamos a Michael Carter-Williams, MCW, quítate por el amor de Dios, Alexis Aginsa, ponme el bloqueo a la continuación, ahí está el pick, ahí está el roll, vamos Aginsa, otro mate, no, no quiero hacer otro mate, pero nos dan mil aficionados, que eso siempre es bueno, en nuestro camino al All-Star Game, Road to All-Star Game, por favor, habla bien inglés, habla bien en general, por favor, Carlos, ¿qué te cuesta? Y Road to Rachel, domita mamacita, y otra vez, por detrás de la espalda y en la bandeja, el finger roll, freaking and vibing, freaking and vibing, no sé cuánto que no veíamos eso, la celebración característica de Freak, le ganamos a Milwaukee Bucks, aquí saludamos a John Henson, un buen amigo nuestro, y se termina el partido, 103 a 79, le ganamos a los Bucks de Jason Kidd, de Michael Carter-Williams, de O.J. Mayo, de Yannis Antetokounmpo, de Jabari Parker, Greg Monroe, en la realidad, Jerry Dudley, pero aquí lo traspasaron, ya lo veíamos en el episodio pasado, y muchos otros jugadores bastante interesantes, John Henson, uno de ellos, Chris Middleton, y vean, esta es la confirmación de que jugamos en Salón de la Fama, algunos de ustedes me lo preguntaban, y ahí está el modificador del doble de BC, por lo que gano mucho BC, ya les comentaba cómo es que llegué a ser 81 de global, y vemos que aquí tenemos las opciones, podemos hacer el patrocinio de Food Locker, esta marca, esta empresa dedicada a vender zapatos, ropa deportiva, conexiones, que puede ser con John Wall, otro de mis jugadores favoritos del NBA, una de las razones por la que me gustan mucho los Washington Wizards, yo creo que es el mejor backer de la liga, John Wall y Bradley Bill, pero aquí tenemos la opción de ir a entrenar, Food Locker o John Wall, yo creo que debería ser John Wall, porque nos da una insignia, la insignia de auténtico, que se traduce en hashtag swag, lo sabía, Karim Jackson no solo es un gran jugador, ahora también tiene swag, ¿no? Bueno, está bien, te callo. Y vean la hermosa toma que nos prepara 2K, de la que fuera nuestra ciudad, de la que fuera nuestra arena, de la que fuera nuestra afición, el Energy Solutions Arena. Utah Jazz, el equipo que drafteó a Karim Jackson y lo despidió por no cumplir sus expectativas y por juntarse con Bosquillac, Vic Van Leer. Pero vean, aquí nosotros ponemos el pick y el fade, esto es pick and fade, nos liberamos de nuestra marca y quedamos libres para tirar, pero vemos que hablando de dejar libres, dejamos libre a Ekpe, a Felobi, que creo que es un rookie generado y si es un jugador de la realidad, no lo conocía. Y vean, ok, él tira un triple, nosotros vamos por la pantalla, perdón, por la pantalla, intentando penetrar el pase por detrás de la espalda, ahora sí, detrás de todos, como una especie de pantalla, y recuperamos el triple Karim Jackson de inmediato, sacando toda su habilidad y cómo va a mejorar en los triples. Y queremos sacar este partido porque vemos que vamos muy atrás y por eso está la música épica, la música de remontada. Vamos Karim Jackson y vamos Pelicans, le pedimos el bloqueo a Anthony Davis, bien puesto, esto huele a liup, esto apesta a liup y ahí está el aliup de Tomahawk, con Tomahawk incluido de Anthony Davis de la ceja Frequency Braubations, haciéndose presente una vez más. La música sigue sonando porque seguiremos atacando hasta que igualemos o superemos el marcador, el déficit que llevamos. Vean aquí, excelente pase a Tariq Evans, el ex Sacramento Kings. Seguimos, ahora vamos a intentar defender a Ekpe, a Pelobi. Vamos a intentar el robo, lo consigue Anderson, bien Anderson, nos fuimos. Y esto huele, esto apesta a mate. Pudiste haber hecho algo más Karim Jackson, pero no importa. Pero bueno, sí importa algo si queremos conseguir un puesto en el concurso de mates, no tienes que hacer cosas más violentas, cosas más espectaculares, es un 360, es más, bueno, sí un 360, no quiero exagerar. Tenemos aquí el pase que le ponemos a Tariq Evans. Gracias por regresar de tu lesión, viejo, te necesitábamos, nos hacías falta. Y para terminar este gran comeback, es un mate que va a seguir un robo. Y el mate, pues en sí, y todo, Karim Jackson, demostrando todas sus habilidades que, como os decía, pueden demorar bastante, al menos en cuestión de mates, por favor no pierdas tantos balones. Él bloqueó la continuación de Alexis de Ginza y aquí la bandeja muy complicada. Y sabrá Dios por qué nos consigue mil aficionados y es una de las peores bandejas que he conseguido en mi carrera. Pero se acepta, no le vamos a decir que no a mil aficionados en Twitter, no. A menos que le digamos a esos mil aficionados que le dieron un follow, por favor, dejen de hacerlo en arroba carjack. Robo de carro haciendo el juego de palabras con nuestro nombre. Y bueno, se decide sacar nuestro entrenador del partido faltando segundos. Y parece que pudimos haber remontado, al menos empatado. Me meten faltando ya milésimas de segundo. Perdemos con el Utah Jazz por segundo partido esta temporada. Ojo, ojo, cómo se están encarando Trail Miles y Karim Jackson. Es una amistad, ahí hay un poco de rivalidad. Recuerden que nos draftearon juntos con la misma selección del draft en algo nunca antes. Visto en la historia de la NBA, ni siquiera de ningún deporte. Y vean, seguimos en la posición ocho, detrás de Mike Conley Jr., de Clay Thompson, que está lesionado, Damian Lillard, Chris Paul, James Harden, Steph Curry y Russell Westbrook. Vamos a tener el camino muy difícil, pero se vale soñar con el All-Star, ya sea mates, ya sea rookie, sophomore, ya sea el concurso, digo, el concurso de triples, la pelea del este contra el oeste, y mejor aún, Rachel Domita. A los youtubers, esto es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados de toda la actividad de los canales, Casas Deportes y Casas Gameplays, y para poder contactarme de forma más directa. No olviden comer frutas y verduras. ¡Ay, nos olemos!